Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Silvia, saludamos a la audiencia y en este micro Aten Capital invitamos a una asamblea que vamos a realizar desde Aten Capital. Sí, este martes 27, mañana nos estaremos concentrando en el marco de la jornada unificada de todos los niveles para discutir, analizar la situación y poder resolver acciones. Así que convocamos a todas las compañeras y compañeros a participar en el marco de esta situación general que atraviesa el país y que estamos atravesando la escuela. Nos parece muy importante poder participar, discutir y resolver de conjunto cómo vamos a seguir avanzando en esta situación de organización y lucha. Así que jornada unificada y asamblea. Sí, jornada unificada y prepararnos también para el paro del 29, en el que se cumplen dos años del triple asesinato de las compañeras Mónica Jara, Mariano y Nicolás. Así que bueno, nos preparamos también para parar y marchar en toda la provincia. Convocamos a tomar esta acción. Gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.